Bueno, Monseñor Melanio Medina, oye, por medina seis años con este día la masacre de Cugatú y Cojabuemba, ¿ese es el que hay en la COVID-19 entre el proceso judicial? Bueno, se le dio la sanción y a tu yo le dio la impunidad. Entonces, a la niña y en la turna, cada 15 de junio, por lo menos cada 15 de junio, lleva tu chamba. Segundo, por el Comité de la Iglesia, yo lo seguí, yo lo apoyé por la justicia. Oye, liberas a un hombre, me ha imputado. Oye, liberas a un hombre, me ha cárcel, me. Oye, liberas, era recurso de casación. Oye, anularon a la juicio, o creer lo importante, pero lo investigamos a Bollecala, campesinos. ¿A campesinos de Ibeti, a no bello hoy ahí? Investigaban a Bollecala, porque yo yucano en un teatro, hablan de seis policías que lo investigaban. ¿A la campesinos de Ibeti? No, tiene que ser investigado todo. Entonces, todo va a leer la juicio. Ese juicio fue inválido. Entonces, me ha dado promover a Ina. ¿Ven con pejón, güey, la de pasada, ve el corte, ve el pelle de Urela, el PME, el ministro, Alicia Pucheta renunciaba, ¿cuál va a ir a la noñe de conceder la pende pedido? Ah, lo único que me fue la tres jueces en la tribunal de casación, una de ellas era la Pucheta. Ah, ojo, porque yo le decía el presidente, ahora le dije, La jubile la propuesta de Iguazúa, pero yo no deseo de ahí que actúa nada, ve la moñe, por estar de lento. Ope, ojo, la de presidente, la presidenta, pero cuando yo le dije la tres jueces, Yo cuido que lo va a ver, que a tomar ese con casación, oye, pronuncias y coño. Los colegios ven importando, oye, pronuncias, porque oye, pronuncias, ojo, acueras, sí, oye, anulado, oye, anulado, y ahí que a tomar proseguí, lo jo a distancia, incluso internacional. Bueno, ¿Eremínense, Monseñón, ¿es andés, hay nacido gobierno para Jumarito, mejorar la recuperación de la tierra, o luchar de coja, era la antifundia, o me vamos a ir por ambas, ¿no? Ah, yo no creo que sea, que sea a fondo. Pero, oye, a tuya, pues, algo. Pero, oye, antes de las elecciones, ah, yo, ahora, con la disponibilidad, pero no hay que tener ahí, yo no estaba ahí, pero, oye, ahora, oye, yo pediré, a más, a los acompañados, es importante, es el parlamento, la gente, por el escota, alrededor, porque, a los dependientes, ahí, a la, o sea, la, oye, pues, a la, oye, a la carta, a la situación, a la, a la, a la, entonces, es cuestión, de ir viendo, y nosotros, nos le dijimos, que como comité de iglesia, y otras organizaciones sociales, este, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, lo invitas a, a la, a la, lo necesitas a su vez, lo invitas a su vez, con a la, así que, tenemos esperanza, muchas gracias, monseñor, suéreme amigo, muchas gracias, monseñor, Mario Melano Medina, y, con a la, 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 Gracias.